Este Por lo visto va a ser tan tocho que no vuelve a temporada hasta el jueves a las 10 de la noche Hostia tío, me cago Pero nadie va a poder jugar a su juego o que? O sea que el juego va a estar inactivo Me cago un dios, vaya actualización Eso lo debería hacer Call of Duty, me cago un tosus muerto que no lo hace Yo no sé a que coño espera Yo no sé a que puñeta espera De verdad Parece haber muerto Tenemos la venta El enemigo ha tomado alfa Ruino hostil eliminado Obviamente los escucho No, no tío, como coño me mata Muchas gracias Creso Un saludo y un abrazo tío, muy fuerte Tío, voy contra tres personas tío ¿Nadie me ayuda o qué? ¿En serio? Que mucha tela Me ha dado por culo ahí Vale, buena Más aturdido Obviamente tenía el glitch Vamos, me llega a matar ese hombre Me ha dado las banderas ya De los cojones Muerto ya Me quedo aquí porque me van a venir por aquí Obviamente Nadie Vale Vale Hay uno ahí Me cago en la madre que me parió Voy a tirar el gesto Bueno, si es que hay alguien Eso es para allá ¿Tú qué arma tienes tío? Bueno Esto va por ráfaga Esto va por ráfaguita Toma por culo Campero 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 de mierda tío Vamos a venir por aquí Si no me equivoco Vale Voy a esperar A la siguiente ronda Para tirar Lo creo yo Parece haber muerto Tomamos ¿Habéis visto cuántos ráfagas le he pegado al nota para morir Si no se ha muerto Flipante Este por aquí Lo mata Lo ha matado No lo ha matado Muy bien La espalda Vale Vale Vale, vale, vale Ahí arriba hay uno Cargo a ese Ese chaval es el que pongo a más de la vida Voy a matarlo tío Ay Dios mío Este juego está un montón de bien Los juegos de COD siempre quedarán gente Que aunque pasen muchos años Están más huevos Están nuevos Quedan los vistiados Este nada más Si tuviera el PS4 En resumen blanco 1 y blanco 2 Igual que COD Oye, ¿cómo se le hace Para que te den la opción De empezar a subir los prestigios? Pues te metes en tu estadística Y pones Modo prestigio Y algo de eso es Es muy fácil Acceder a modo prestigio Le das a que sí Aceptas de nuevo Y ya entras en prestigio Muy easy Ah, vale Cinco segundos Un segundo Ahí tienes Esto por aquí Qué puta suerte Obviamente no veía No veía por él Sería muy loco Por mi parte Ahí Qué vieja El acabo de pegar Vale 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 No Tío, otra vez ¿Qué tal, albarico? ¿Cómo estás, máquina? Qué lástima Qué lástima, tío ¿Cómo me ha matado ese hombre? ¿Pero qué haces ahí? Madre mía Muchas gracias Muchas gracias a... Gabriel Recino Por pertenecer al Team Mugo Muchas gracias por suscribirte Máquina, un suelito muy grande ¿De dónde me estás viendo, compi? ¿De dónde estás viendo este increíble directo? Uno de los mejores directos que te puedes echar en la cara Por favor Ya sabes, comparte el channel a tus coleguitas Que me haría muchísima ilusión En teoría tienen que aparecer por allí Hostia, ¿cuánta gente hay aquí? No lo veo No sé dónde está Y creo que me ha matado de suerte Vale Este me lo cargo Este me lo cargo también Ahí hay un nota Que lo he visto Se cree que no Se cree que no había visto el nota ese Pero... Mátalo No, mátalo, cabrón Pues dándole y viéndote Y te dejo like, por cierto Muchas gracias Máquina, fiera tifón número uno Crack, tormenta, calidad Y muchas más casos Y tiranosaurio rex También Acabo de salvar la vida Ay, qué lento es cambiando el arma, puñeta Qué lento Entre saltando y todo Qué lento, tío ¿Dónde está? Uh Damn, son Me ha reventado Me ha reventado Las cosas como son Van a venir por A Ah, pues no Me han dejado por mentiras Oye Soy yo, compi Vale Va a venir aquí Voy a pasar Vale Vale No está el cabullete Blanco Están todos corriendo Coño Y que fuese usted Una maratón Mi cojones En un palo Sí señor Sí señor Ahí termina la partida 69 69 Vaya locura Madre de mi vida 69 69 Chavales Con la galil Vaya partida Tan buena Tan ricota Que nos acabamos de hacer Madre mía Estaba súper tan concentrada Que apenas estaba hablando Tío, increíble Pero para comenzar Los precios Te bajan las armas de nivel Depende en qué Call of Duty Lo hagas En los Call of Duty antiguos Sí te bajaban de nivel Al máximo O sea, te bajaba todo Vale, como si empezases Desde cero Tío En este juego Creo que te mantienen Los niveles de arma Creo Si no me equivoco Sí Te mantienen los niveles de arma Y los camuflajes Por cierto ¿Qué prestigio eres? Soy prestigio creo que 3 Si no me equivoco Soy prestigio 3 Creo Vamos a mirarlo ahora Pero no me acuerdo La verdad O 2 Ahora no lo recuerdo Este que es el 2 o el 3 Este que es el 2 creo Gracias